Yo solo, yo solo quería regresar a como era antes Quería ser el Saiyajin cruel y despiadado, a ti no le importa nada Y quería tener una batalla perfecta Me sentía repugnante Sin darme cuenta, poco a poco fui formando parte de ustedes Y fui teniendo una vida ordinaria y aburrida ¿Cómo fue posible que yo, un guerrero frío, formara una familia? Pensé que esto no tenía nada de malo Mi corazón fue volviéndose más tranquilo Hasta la tierra me pareció un lugar bello para vivir